Hola chicos, soy Silvina Rusa, monitora del pádel del Centro Dotacional Integrado de la Gazzuela y hoy os voy a proponer un circuito de tonificación para trabajar brazos y piernas para que volvamos fuertes a las pistas de pádel. Para este circuito vamos a necesitar zapatillas que vamos a disponer desde esta forma, procurar que haya una buena separación porque vamos a saltar entre una y otra, vamos a necesitar brick de leches y una silla o banqueta. Vamos con el primer ejercicio, de cada ejercicio vamos a trabajar 40 segundos. Vamos a empezar jugando a la rayuela, vamos a empezar una pierna a dos, una pierna a dos, cuanto más rápido y más ágil mejor, vamos y venimos sin parar durante 40 segundos. Una vez finalizado ese ejercicio, rápidamente volvemos, podemos coger uno o dos bricks de leche con cada mano, cada uno como pueda, según quiera trabajar. Nos colocamos piernas separadas, ancho de hombros, un poquito flexionada, el abdomen bloqueado, los codos pegaditos al cuerpo y excedención y flexión. Si me cuesta mucho con dos bricks, pues lo hacemos solo con uno. Importante, no mover la espalda, el cuerpo bloqueado, subo y bajo brazos. Así durante 40 segundos. Una vez que terminamos, pasamos rápidamente al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a saltar las zapatillas con piernas juntas de forma lateral. Vamos ahí, para allá y cuando volvemos empezamos siempre mirando al mismo sitio para trabajar un lateral y otro. Voy hacia un lado, en este momento no me giro, sino que sigo, pero vuelvo. 40 segundos sin parar. Cuando terminemos rápidamente, al siguiente. Vale, en el siguiente ejercicio vamos a trabajar tríceps. Entonces, importante, lo mismo de antes, las piernas separadas ancho de hombros, piernas un poquito flexionadas, el abdomen bloqueado. Llevamos el brick de leche atrás, codos arriba y lo que vamos a hacer es extender y atrás, extender y atrás. Importante, no hacer esto, no llevar los bricks de leche hacia adelante, sino es de atrás, arriba, de atrás, arriba. En este caso, cojo solo dos, porque con los cuatro sería demasiado. Una vez que terminamos los tríceps, venimos rápidamente aquí. Y lo que vamos a hacer es como si fuera la radiola, pero con los dos pies a la vez. Tenemos que trabajar también un poquito de coordinación. Entonces, vamos a un lado de la zapatilla, al otro, al medio, a un lado, al otro, al medio, a un lado. Cuanto más rápido lo hagamos, mejor al quino de la vuelta y un lado, otro al medio, un lado, otro al medio. Lo tenemos al siguiente. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar la banqueta para apoyar los brazos, porque vamos a trabajar antebrazos. Espalda recta, siempre el abdomen bloqueado. ¿Qué quiere decir? Que no estoy relajado, sino que tengo el abdomen en tensión, la espalda recta. Apoyamos los brazos, pero dejamos desde la muñeca libre, para que tenga movimiento. Si apoyo todo el brazo, no puedo mover la mano. Colocamos ahí y lo que vamos a hacer es, dejamos caer y subimos, dejamos caer y subimos, controlando. Nunca dejo que el peso me venza. Controlo la laera y controlo la vuelta. Vale chicos, después de los 40 segundos trabajando antebrazos, volvemos a las zapatillas. En este vamos a trabajar un movimiento de piernas típico del padel. Siempre de poner el cuerpo lateral avanzando la pierna contraria. Y para ello vamos a jugar con los espacios de las zapatillas. Rápidamente, un pie, el otro, un pie, el otro, un pie, el otro, y vuelvo un pie, el otro, y cambio, y cambio. Rotación de hombros para que el cuerpo quede lateral. Último ejercicio chicos. Terminamos de hacer las rotaciones con las piernas, cogemos dos bris de leche y lo que vamos a hacer es ejercicio de hombros. Vamos a separar ancho de hombros, las rodillas un poquito flexionadas, el abdomen bloqueado como siempre, y desde ahí, sin mover la espalda, subo hasta la altura de los hombros y bajo. Subo y bajo. En ningún momento hay que pegar tirones ni superar la altura de los hombros. Siempre controlada, hasta la altura de los hombros y vuelvo. Y lo tenemos. Vale chicos, estos son los ocho ejercicios que os he planteado. Recordar, de cada ejercicio tenéis que hacer 40 segundos de trabajo. Una vez que termináis los ocho ejercicios, descansáis un minuto y así lo vais a repetir tres veces. En cuanto al peso que utilicemos, yo en este caso usé sachets de leche, pero podéis usar cualquier otro objeto que tengáis. Si en casa tenéis pesas, pues mejor. También recordar que tiene que ser el mismo objeto, que pesen lo mismo. Y que el agarre que tengáis no sea muy finito, porque os puede cortar o hacer un poquito de daño. Siempre el agarre tiene que ser grueso. Me explico por qué en el tema de las bolsas, si cogemos bolsas con mucho peso, nos podemos hacer daño. Así que, tener cuidadito. Pues nada, eso espero que os sirva y que os divirtáis. Hasta la próxima. Hola chicos, soy Celina Russo, monitora de fitness del Centro Dotacional Integrado Alvanzuela. Y hoy os propongo una secuencia de estiramientos. ¿Qué bien puedes hacer cuando termináis una sesión de entrenamiento? O en cualquier momento, que os sintáis un poquito tensos y queráis estirar para sentiros mejor. Vamos a ello. Vamos a empezar. Tomados. Estiramos brazos de atrás. Estiro piernas. Y busco estirarme, 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 como si me tiraran de las manos y de los pies. En cada posición vamos a tratar de aguantar 30 segunditos. No hace falta que lo controléis con el reloj, sino que vais contando vosotros. Siguiente. Brazos en cruz. Y lo que voy a hacer es cruzar grande una pierna, llevando la espalda en torsión. Importante que no se separe el hombro del suelo cuando llevo la pierna. De ahí, la cabeza hacia el otro lado y tratamos de relajarnos. Sentimos como estira toda la espalda. Cuando lo tenemos, recogemos despacito y cruzamos la otra pierna bien grande y llevamos la cabeza hacia el otro lado. Procurad respirar tranquilamente. Cojo el aire por la nariz. Suelto por la boca. Si sentimos tensión, tratamos de relajarnos poquito a poco. Vamos a seguir viendo que ya no nos va abriendo tanto. Volvemos, recuperamos posición, nos tumbamos, me cojo una rodilla, la pierna que se queda en el suelo estirada, no vale flexionarla. Cogemos la rodilla con las dos manos y apretamos un poquito hacia el cuerpo. De ahí, estiro pierna al techo lo más que puedo. Si no llego al techo, no pasa nada de donde llegue. Aguantamos ahí un poquitito. Importante, tratar de relajarnos siempre y respirar con normalidad. Luego, cambiamos de pierna. La otra rodilla. Aprieta un poquitito al cuerpo. La pierna de apoyo. En la que está en el suelo. Estirada. Y buscamos el techo. Todo lo que podamos. Recordad, tratamos de mantener unos 30 segunditos. Aflojo. Vamos a cruzar una pierna bien grande sobre la otra. Y de ahí, nos vamos a coger por el hueco de la pierna, del hueco de la rodilla de atrás. Y vamos a apretar hacia el cuerpo. Siempre despacito y paulatinamente. Sin hacer el bruto. Aguantamos ahí. Si vemos que puedo ir apretando un poquitito más, pues aprieto un poquitito más. Pero siempre poquito a poco. Luego cambiaríamos. Cruzo la otra pierna grande. Me encojo del hueco. Y aprieto hacia el cuerpo. Ahí aguantamos. Siempre respirando, tranquilamente. Tratamos de relajar el resto del cuerpo. La cabeza siempre bien apoyada. Y aflojo. El siguiente es un poquitito más complicado. Rodilla derecha. Mano contraria. Mano izquierda. Mano derecha. Pie izquierdo. Y abro. Y abro. Esta mano empuja la rodilla al pecho. Y la otra rodilla la dejamos caer en el suelo. Lo más relajada posible. En ningún momento se tocan las piernas. Siempre estar separadas. Y ahí mantenemos. Tratamos de que se relaje bien y que haya una buena abertura. Luego cambiaríamos. Rodilla. Mano contraria. Mano pie. Y dejamos que caiga bien la rodilla que está en el suelo. La que tenemos aquí. Hacemos un poquitito de fuerza. Y que estire bien. Desde aquí. Despacito. Relajamos. Y nos vamos a poner lateral. Rodamos. Y nos vamos a coger del tobillo. Si nos llevamos, nos podemos coger de la malla. De aquí. Si en esta posición sentimos que no estiramos mucho, lo que podemos hacer es flexionar un poquito el codo y llevar la pierna un poquito más atrás. Desde ahí, despacito. Para trabajar la otra pierna, vamos a rotar despacito. Siempre cambiamos de postura de forma suave. Y lo mismo. Nos cogemos del tobillo. Llevamos un poquito atrás. Cuando terminamos, nos volvemos a tumbar. Y lo que vamos a hacer es cogernos las dos rodillas. Nos vamos a mirar el ombligo. Y vamos a rodar masajeando la espalda. Despacito. Nos vamos a sentar. Esto parece fácil, pero a veces no es tan fácil. Si veis que no podéis sentaros, tranquilamente, os ponéis de lado y os incorporáis. Como cada uno pueda. Una vez que estamos sentados, vamos a estirar una pierna. Siempre llevamos el culete bien atrás y la espalda recta. Y vamos a buscar la punta del pie con la misma mano o, si puedo, con mano contraria. Si no llego, no importa, me cojo de donde llegue y tiro un poquito. Es importante, no me quedo en el aire buscando, sino que hago un poquito de esfuerzo. Si puedo, la punta. Si llegamos como vamos a la punta, buscamos los talones. Cada uno donde pueda. Una vez que trabajamos una pierna, cambiamos y vamos a la siguiente. Volvemos, espalda recta, la misma mano o mano contraria. Cada uno en su nivel. Si no llego, de donde llegue. Recordad que vamos a aguantar en cada posición 30 segunditos. Una vez que lo tenemos, estiramos las dos piernas, volvemos a corregir la postura, espalda recta, cojo aire y busco la puntita de los pies. Entonces, igual que antes, si no llego, me cojo de donde llegue y tiro un poquitito. Punta de los pies o talones el que pueda. Eso es. Desde aquí, vamos a llevar la zona de las zapatillas bien pegaditas. Nos ayudamos con las manos para traerlo lo más cerquita al cuerpo que pueda. Culete para afuera, espalda recta. ¿Y qué voy a hacer? Empujar rodillas al suelo. Una vez que lo tenemos, podemos complicarlo un poquitito, inclinando el cuerpo hacia adelante. Pero siempre con la espalda estirada. Nada de encorvar. Y ahí, mantenemos. Respirando tranquilamente. Aflojamos. Podemos relajar las piernas. Nos sentamos como estemos más a gusto. Espalda recta. Llevamos un brazo a la altura del codo. Me cojo y empujo hacia atrás. No flexiono el codo, porque si no, no estiro. Ni llevo el cuerpo. El cuerpo recto. Y lo único que movemos es el brazo. Aguantamos ahí un poquitito. Eso es. De aquí, vamos a llevar el brazo por encima de la cabeza. La mano contraria en el codo. Y con esta mano vamos a hacer un poquito de presión. Siempre suave y controlado. Atrás. Desde ahí. Después de nuestros 30 segunditos. Inclinamos el cuerpo. Y aflojo suave. Cambiamos de brazo. Llevamos brazo atrás. Recordar, cuando estamos aquí, no encorbar la espalda. Siempre tratamos de mantener la espalda recta. La vista al frente. Y empujamos despacito. Inclinamos el cuerpo. Eso es. Y despacito volvemos a aflojar. Llevamos brazos atrás. En este me pongo de lado para que lo veáis bien. Llevamos los brazos atrás. Nos cogemos de las manos. Y la espalda recta. Y separo los brazos del cuerpo. Todo lo que pueda. Eso es. Sin inclinar el cuerpo hacia adelante. Me mantengo ahí, recto. Siguiente. Suelto. Un poquito adelante. Y saco un poquito de chepa. Aflojo. Espalda recta. Cabeza a un lado. Relajamos el hombro contrario. Y siempre trabajamos con cuidado. Suave. Sin hacer el glúteo. Despacito. Al otro lado. Relajo el hombro contrario. Y por último. Espalda recta. Las dos manos. Siempre con cuidado. Respirando suave. Eso es. Cogemos aire. Y suelto. Despacito. Y ya está. Vale, chicos. Espero que os sirva. Y nos vemos en la próxima. Gracias.